Son balas, son balas, en el alto, gracias policías, gracias, gracias policías, vendidos Hay balas con balas allá, gracias, muchas gracias, ahora se va a levantar el alto Lamentablemente estamos viendo como están disparando los policías a la población Cinco heridos de balas en el alto, no son valides, son balas Viene otro herido Viene otro herido Están disparando de nuevo Están disparando de nuevo Estos antipatrias vendidos Pacos clasistas Van a volver Qué cagada Esto es el alto por culpa de estos cabrones que están vendiendo la patria Heridos por todos lados Disparan con escopeta Estas son las calles del alto, las primeras horas del día No hayas No hayas No hayas No hayas Son a